Tal vez tu propósito de vida no es el que tú creas que es y luego de ver este vídeo te replantees muchas cosas y tal vez cambies tu perspectiva de ver la vida y el propósito de estar en ella. Los propósitos y las pasiones son dos conceptos que muy a menudo se nos empiezan a introducir cuando estamos muy pequeños. Bueno, no muy pequeños, pero cuando empezamos a empezar de ser niños, a ser adolescentes y ya a pensar en nuestro futuro, empieza la gente a pensar qué será de nosotros cuando dejemos de ser niños, de ser adolescentes y seamos adultos y se nos empieza un poco a empujar, a apurar, a pensar en qué se supone que haremos con nuestras vidas, qué estudiaremos, cómo haremos dinero, qué carrera universitaria estudiaremos. Y por supuesto, este concepto de los propósitos y pasiones de vida muy a menudo son extremadamente mal explicados y tutoriados sobre todo por el tema educativo, por las escuelas, por familias, por lectores y demás. Así que nada, hoy quisiera dar una perspectiva, mi perspectiva personal de cómo veo qué es un propósito de vida, qué son las pasiones, qué no son, cómo puedes identificarlas y cómo puedes conseguirlas, qué pasos puedes aplicar en tu vida personal para de esta manera conseguir genuinamente tus propósitos y tus pasiones en la vida, porque muchas veces pasamos toda nuestra vida haciendo algo que se supone que es nuestro trabajo, nuestro propósito y en realidad no lo es o nunca ni siquiera conseguimos nuestras pasiones verdaderas, nuestros propósitos verdaderos. Así que, nada, primero debería comenzar por desmentir o explicar que para mí no son los propósitos de las pasiones. usualmente en el colegio o en la universidad o en bachillerato o en las familias, en la adolescencia, se nos empieza a introducir este concepto como tu carrera profesional, a qué te vas a dedicar, qué vas a hacer con tu vida, qué vas a estudiar, cómo vas a hacer dinero y no puedes estar más alejado de la realidad. Para mí, el elegir una carrera profesional, elegir una carrera universitaria, el elegir cómo vas a hacer dinero con tu vida, es algo que viene luego, paso después, de identificar qué es lo que te apasiona y qué es lo que mueve tu vida hacia adelante. ¿Me has explicado esto? Ahora, ¿qué para mí sí son propósitos y pasiones? Propósito de vida, para mí, es ese objetivo, esa misión que todos los días te hace despertar y trabajar en pro de algo, en pro de una misión, de un objetivo que tengas, bien sea algo trascendental, que mejore la humanidad, algo no tan trascendental, algo simplemente personal, o algo no tan trascendental que simplemente de repente mejore la calidad de vida de tu familia, de tu alrededor, o algo que ni siquiera mejore la calidad de vida de nadie, más allá de ti, propósito personal. Puede ser algo como encontrar la cura de alguna enfermedad, como terminar una carrera, como descubrir muchas montañas, descubrir no, pasear muchas montañas, hacer cumbres en muchas montañas, cambiar algún sistema, simplemente es esta misión, este propósito que tú sientes que Dios te dio, que la vida te dio, que el universo te dio, por la cual tienes que trabajar todos los días para llegar ahí. Y no tiene por qué precisamente ser un solo propósito, pueden ser múltiples propósitos los que tengas en tu vida. Es más, lo más probable es que tengas múltiples propósitos en tu vida, propósitos más trascendentales, propósitos menos trascendentales y más personales. Porque también es esto, creo que muchas veces se nos olvida, siempre nos enfocamos mucho en los propósitos súper trascendentales, como conseguir X, Y o Z cosas y cambiar el mundo y demás, pero se nos olvida de esos propósitos menos trascendentales, como simplemente explorar el mundo, aprender cosas, amar la naturaleza, disfrutar de tu familia. Hace poco terminé de ver una serie llamada Attack on Titan, en cierta parte un personaje llamado Sig Jaeger, explica un concepto que me parece cuanto menos muy interesante, el cual es tratar de dejar como la escena, por acá no explica eso, pero básicamente habla sobre cómo, por qué no podría ser un propósito de vida simplemente jugar pelotas con alguien, disfrutar del atardecer, disfrutar de la playa, disfrutar de algo y ya. Al final, hayas hecho o no hayas hecho algo importante por la humanidad, todos estaremos bien muertos de aquí a unos 100 años, probablemente, y da un poco igual entonces de esa manera. Es un concepto muy interesante y creo que es algo que se despide mucho, siempre nos enfocamos mucho en los propósitos profesionales y trascendentales, pero nos olvidamos de esos propósitos más personales y más espirituales, digamoslo así. Entonces, teniendo claro ya que es un propósito de vida, veamos qué son las pasiones. Las pasiones para mí son esas actividades, las acciones que te calientan el corazón, te hacen sentir bien, que te hacen entrar fácilmente en un estado de foco, del flujo muy brutal, en el que estás simplemente haciéndolo, te olvidas del mundo entero. Es como tú y esa actividad, esa actividad y tú, y estás súper enfocado y te sientes bien, te sientes realizado luego de terminarla, sea algo trascendental o no, sea algo importante, sea algo que te va a mover hacia adelante en la vida o no. Aunque si alimentas tus pasiones y cuidas muy bien de ellas, te van a llevar hacia adelante sin ningún problema. Pueden ser cosas muy sencillas, como digo, puede ser algo productivo, puede no ser algo productivo, puede ser algo en juego, puede ser algún hobby, puede ser algo que te dé dinero o no, da igual. Lo importante es esto, son actividades en las que tú te enfocas. Entendiendo esto, de esta manera, sabiendo que son propósitos y que son pasiones, entendamos ahora cómo para mí, desde mi humilde opinión, pueden ustedes conseguir o podemos nosotros en la vida, porque es un proceso que creo que no se hace una sola vez en la vida, sino que se va retroalimentando y cambiando siempre, cómo podemos conseguir nuestras pasiones y nuestros propósitos. Creo que el consejo más importante y básicamente lo único que les puedo dar es, tengan la libertad de probar todo tipo de actividades, todo tipo de disciplinas, todo tipo de deportes, hasta que vayan consiguiendo poco a poco esa que les apasiona. Porque puede simplemente que por no probar, ustedes les encante o sean unos excelentes escaladores, pero como nunca lo probaron, pues no, simplemente no saben, ni siquiera que pueden ser buenos en esa actividad. Simplemente se trata de eso, de explorar actividades, explorar cosas que nos llame la atención a hacer y simplemente no tener miedo de probarlas. Y luego poco a poco, pues vas consiguiendo esas cosas que sí te apasionan y te encantan hacer. Y muy probablemente, muy probablemente no, es seguro que no todo lo que hagas te vaya a gustar. Puede ser que hagas el esfuerzo de entrar y comenzar a aprender natación y de repente te das cuenta de que no te gusta. Tienes que aprender a identificar también si realmente es que no te gusta y lo odias, o es simplemente que a la mínima que consigues una dificultad en el camino ya, o alguna incomodidad, te devuelves, te vas hacia atrás. No debería ser, creo que las pasiones también es algo por lo que hay que luchar, algo por lo que hay que esforzarse, las pasiones y los propósitos. Es algo que debes luchar para conseguirlo, para poder entenderlo. Es una introspección muy grande, es un proceso bastante difícil. No es simplemente algo como que algún día llegue como que sí, me gusta la atención ya, porque sí, no, trata de ir explorando todas estas actividades y por eso a veces cuando desde niños hacemos ciertas actividades nos encantan y nos apasionan y somos buenos en ellas. Es el único consejo, vayan y hagan cosas, prueben nuevos deportes, prueben nuevas disciplinas deportivas o musicales o artísticas, aprendan nuevas cosas, siempre estén aprendiendo nuevas cosas, aprendiendo nuevas materias, puede que si bien no encuentren su pasión ahí, pueden encontrar muchas cosas, pueden luego gracias a eso conseguir otra cosa. Es un proceso que no tiene un mapa, que no tiene un esquema, que no tiene un currículum, que ustedes sepan como que encontrar propósito uno, encontrar propósito dos, encontrar propósito tres y ya consigue el propósito. Puede que lo consigas más o menos rápido, pero es cuestión de simplemente probar cosas. No es cuestión de vivir, todos en esta vida estamos viviendo, valga la redundancia, somos simplemente humanos viviendo, humanos aprendiendo. Estos propósitos también pueden cambiar, estas pasiones pueden cambiar, algo que te guste hacer o algo que tú querías hacer o veías como propósito de vida a los 15 años, de repente no va a ser lo mismo que lo que veas a los 20 o a los 25 o a los 30. Yo puedo compartir por ejemplo acá, abriéndome un poco, donde serían mis propósitos, mis pasiones. Uno de los propósitos que tengo yo es tener algún impacto interesante, de preferencia cambiar la educación. Yo creo que la educación actualmente en Latinoamérica, sobre todo en mi país también, Venezuela está en un estado de cadencia muy grande, ni de cerca es una buena educación. Parece que el fundamento del progreso humano es educarse, es aprender, todos como conjunto, y me gustaría mejorar la educación, cambiar todos esos estigmas y esas tonterías y esos sistemas estúpidos que existen en el sistema educativo. También tengo propósitos mucho menos trascendentales y más personales, más espirituales, más de mi ego, más míos. Me gusta mucho la montaña, muchos de mis propósitos simplemente son ir a la montaña, disfrutar de la montaña, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de los animales, cuidar de los animales, pueden ser más o menos trascendentales, más o menos importantes, pero como les digo, creo que he aprendido que eso da igual, los propósitos simplemente tienen que ser cosas que te muevan, que te muevan, es la gasolina de tu vida. Pasiones, pasiones, una de mis principales pasiones es construir, me encanta construir cualquier tipo de cosas y de cualquier tipo de manera, principalmente lo hago mediante mi trabajo. Soy programador, me gusta construir aplicaciones, sitios web, me gusta construir y diseñar cosas, me gusta de repente poder dibujar también, me gusta también el proceso a veces de construir, de armar algo, de armar alguna manualidad, alguna artesanía, me encanta, simplemente me encanta. Luego en otro momento podría hablar en un video, plantearme mucho más sobre mi propósito, cómo planeo cumplirlos, cuáles son mis pasiones, cómo logré llevarlas a mi vida personal, cómo logro llevarlas, cómo logro aplicarlas. Es importante mantenerlas encendidas, encendida esta llama, mantenerlas siempre corriendo, mantenerlas siempre en acción, tanto los propósitos como las pasiones, porque si no simplemente se apagan y terminamos siendo oficinistas aburridos, tristes y grises, que trabajan sin quererlo, de 9 a 5. Entonces los invito a hacer una introspección, a meditarlo, invito a participar en actividades, prueben cosas, vivan las experiencias de la vida, no se limiten simplemente a dejarse llevar por la inercia de la vida, descubran sus pasiones poco a poco, tengan paciencia, no se frustren, no todos los tiempos son iguales, esto no es una carrera, puedes conseguir tus pasiones y tus propósitos a los 15, puedes conseguirlos a los 5, puedes conseguirlos a los 50, no hay apuro, pero sí es importante que vayan haciendo las cosas que deben hacer en el camino. Invito a esto, invito a vivir felices, invito también a suscribirse al canal, a darle like, y a compartir este video con alguien que crean que le pueda servir. Este es el primer episodio, el primer capítulo de la comarca de Diego, espero les haya gustado, espero les haya nutrido, espero haya podido yo enseñarles algo, desde mi humilde opinión. De nuevo, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima ocasión, en un próximo video.